Esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de que les vamos a trabajar con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda, frente a los micrófonos, mi esposa Eglis. Quien es el Iván, les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, señora Zayda. Hola, queridos amigos, hermanos, en el Señor. Bendecidos todos. Bendecidos que hoy sea un día grande, un día bonito, un día hermoso, como lo ha sido para mí, ¿verdad? Hoy ha sido un día en nuestra casa muy, muy bendecido, pues porque hoy está de cumpleaños mi esposo. ¿En serio? Sí, tú lo conoces, lo tengo aquí a mi lado. Está de cumpleaños y bueno, un día de verdad de bendiciones para todos, que el Señor los guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor realmente nos siga dando pues esas ganas, ese deseo de seguir adelante, de seguir trabajando en su obra, de seguir haciendo las cosas que estamos haciendo, pero con amor, con amor. La mujer, la ama de casa, que haga las cosas con amor, el obrero, el trabajador, que lo haga con amor, el deportista, que también lo haga con amor, todos, todos, según lo que tiene que hacer, que lo haga con amor y para Dios. Porque es la única forma de que nuestro trabajo va a tener trascendencia, va a trascender a la eternidad. Entonces, pues hoy le entregamos todas las cosas, hoy le damos gracias. Yo pues de una manera especial le doy gracias por el don de la vida de mi esposo y le doy gracias pues por todas las cosas que nos ha regalado. Bendiciones para todos y bueno, pues este, que el Espíritu Santo nos ponga hoy en sintonía, en su sintonía a todos, para que todo lo que digamos, hagamos, pensemos, hablemos, sea para la gloria de Dios, para bien de nuestras almas y pues invitar también a la Madre Santísima para que sea ella también la que nos acompañe, la que nos guíe y que el Señor nos ilumine, nos ilumine en este programa que sabemos que las veces que hemos hablado precisamente de este tema, pues toca, toca mucho, ¿verdad? Toca mucho la fibra del ser, del ser humano porque es algo muy inherente y muy de nosotros. Indispensable en nuestra vida. Claro que sí. En nuestra vida individual y de comunidad y por supuesto en nuestra vida familiar. Así que bueno, hoy queremos invitarlos para que tomen lápiz, papel, la palabra de Dios y poder compartir este tema que hoy hemos preparado con mucha alegría. Recordarles por supuesto que pueden participar con nosotros a través de la mensajería de WhatsApp al 04-14-700-1533. Hasta bien. Ya volvemos. Sigan en sintonía de Casa de Oración por Radio Natividad. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración proclamando la buena nueva al mundo a través de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM que nos escuchan en la zona norte. Bienvenidos nuevamente a Casa de Oración. Y hoy, Eglis, este mes tan hermoso, el mes de agosto, donde hemos recordado indudablemente el mes del Santo Cristo de la Grita, el mes de la Veren de la Consolación de Tariva, el mes de San Iván, el mes de Santa Eglis. Claro, por supuesto. Entonces, este, y hoy no podíamos dejar de hablar. Y por supuesto, todavía quedan muchas santas en el mes, ¿no? Sí, señora Zayda. Señora Zayda, usted, a lo mejor la señora Zayda también cumple ahorita en agosto. Santa Zayda. Santa Zayda. Bien, este, y hoy queremos compartir con ustedes este tema, aprende a comunicarte con tu pareja. Aprende a comunicarte con tu pareja. Y mira que estamos en la era de las comunicaciones, ¿verdad? Y de las telecomunicaciones, porque es fácil de repente, pues, agarrar nuestro celular, bueno, cuando hay, este, conexión satelital, por supuesto, de Wi-Fi y de Internet, y comunicarnos, pues, con personas que están al otro lado del mundo. Bueno, con nosotros, por ejemplo, con nuestro hijo que está en Chile, poderlo ver. Y, bueno, ¿y cuántas personas quizás utilizan la tecnología y la comunicación para poder, la tecnología, perdón, para comunicarse? Pero muchas veces, entonces, nos comunicamos con las personas que están fuera y dedicamos mucho tiempo a comunicarnos con esas personas que están fuera, pero con las que están ahí cerquita de nosotros, con esas no nos comunicamos. O, de repente, pasa que cada uno está en su habitación y, ¿qué hace? Agarra el celular. Hijo, por favor, ¿me puedes traer un vaso con agua? No sé, esposo, ahorita cuando suba, este, por favor, no se le olvide dejarme la gelatina remojando entre agua. No sé cuántas cosas, ¿verdad que sí? Claro, claro, sí, sí. Incluso para, para en el momento del almuerzo o de la cena, tenemos que llamar y llamar porque están ocupados en sus habitaciones comunicándose vía… Entonces, dejamos esa parte, esa parte interpersonal que es tan importante. Pero la parte personal es lo que hemos perdido en todo caso, ¿sí? Y es lo que tenemos que luchar para volverlo a recuperar. Y fíjate que desde la palabra de Dios, ¿qué nos invita el Señor, amigo Zegli? Como lo dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9, dice… Finalmente vivan todos unidos, todos unidos. Tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar una bendición. Hemos sido llamados a heredar una bendición y tenemos que bendecir. Y esa bendición tenemos que llevarla en nuestra lengua, en nuestra boca, en nuestras palabras constantemente. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, en ese diálogo sincero, en ese diálogo sencillo, en ese diálogo que tiene que estar guiado por el Espíritu Santo para que tenga fruto y fruto en abundancia y no en el diálogo que vaya, pues, a lo mejor cuando estamos molestos, cuando estamos enfurecidos, que ya no es un diálogo. Entonces ahí lo que hay es una discusión y ahí lo que quedan son heridas. Y para crecer en nuestra vida matrimonial, indudablemente, la comunicación o una buena comunicación es uno de los secretos. Es vital. Es vital, totalmente vital para una vida conyugal feliz y tener un matrimonio feliz. Y además de eso, bueno, el diálogo es como un juego, es un juego donde los jugadores son precisamente los esposos, el cual deben de cumplir unas normas. Unas normas, unas reglas. Para podernos comunicar, exactamente. Y vamos a hablar precisamente de esas normas, de esas reglas, de esas recomendaciones, porque tenemos que escuchar de verdad esas recomendaciones para tratar de crecer en la armonía que necesitamos en nuestra casa y en nuestro hogar. Y ojalá, mis queridos hermanos, que este programa lo escuchemos allí, sentados junto al esposo, junto a la esposa, junto a los hijos, para que, bueno, para que todos podamos darnos cuenta, no para que nos estemos señalando, ah, mira, eso lo haces tú, ah, mira, eso sí, codiando, ah, eso lo hace fulanito, eso lo hace, ah, miren, miren, muchachos. No, 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 no es para eso, sino para que, que seguro ya lo hicieron. Seguro ya lo hicieron con el ejemplo que vimos de estar llamando para pedir agua. Cada quien en la habitación. Exacto, este, no, no, esa no es la idea, la idea es que reflexionemos y que, pues, crezcamos, crezcamos en el amor de Dios. Así es. Y bueno, ¿cuál es el primer punto, Iván, en estas, en estas reglas para, para el diálogo? Bueno, ya lo adelanté, el diálogo tiene que ser, y es un encuentro amistoso, el diálogo es un encuentro amistoso. Sí, no es un combate para ver quién gana o quién tiene la razón. Muchas veces pensamos que el otro cónyuge es el enemigo y yo tengo que armar toda mi artillería para derrotarlo, para desarmarlo. No, así no es. Tenemos que, juntos, como esposos, inclusive como familia, no es unirnos todos para derrotar a alguien, no. En la casa, en el hogar, no tiene que haber ningún derrotado, porque si hay un derrotado, todos estamos derrotados, porque precisamente nos decía Pedro que vivamos en la unión. Claro que sí. Y entonces, ¿qué tenemos que buscar? Es que tener un encuentro amistoso entre el esposo, la esposa, entre los hijos, los padres, o sea, tiene que haber un encuentro amistoso. Donde los va a beneficiar a todos, indudablemente, buscar la verdad como esposos y amigos, y cada quien tiene su parte en esa verdad, por lo tanto, es un complemento, debe complementarse ese encuentro amistoso para un bien, para mejorar. Escuchar la verdad de cada uno. Es muy importante, Iván, eso que tú dices, es muy importante porque cada uno tiene su propia verdad, y entonces hay que unirlas, fusionarlas. Ajá. Otro punto es, a mayor serenidad, escuchen, a mayor serenidad, mayor comunicación. Por ello, se impone buscar un clima de paz. Tiene que haber paz. Un clima de paz. Tranquilidad. Tiene que haber el tiempo oportuno, oportuno. No podemos hablar en momentos tensionantes, sino que tiene que ser el momento oportuno y sin nerviosismo, porque si los ánimos están alterados, todo se va a distorsionar. Totalmente. Por eso no podemos hablar estando molestos, tenemos que calmarnos, respirar profundo, dar una vuelta. No sé, tenemos que, por supuesto, no dejar pasar. Ah, porque no podemos hablar estando molestos, entonces no vamos a hablar y le vamos a echar tierrita a este asunto. No, 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 no. Las cosas hay que hablarlas y hay que aclararlas en su preciso momento, pero si hay mucha tensión, hay que esperar. Tres, tres, cuatro, cinco. Exacto, entonces todas esas cosas, entonces hay que esperar, aplacar los ánimos, aplacar los ánimos para poder. Para poder tener una buena comunicación, ¿no? Exactamente. Y un buen ánimo y, por supuesto, una buena disposición. Incluso, Iván, fíjate, algo muy importante, si no podemos, si nos sentimos que no podemos expresarnos, escribamos una notita, una carta, hagámoslo por escrito, que a veces es más fácil hacerlo por escrito que hablarlo. A veces se nos dificulta expresarnos. Está muy bien. El mayor legado de un padre y sus hijos es un poco de tiempo cada día. Ellos son un regalo de Dios en tu vida. Así es, y dentro de esa buena comunicación, dentro de esa buena armonía que debe existir en el hogar, para podernos tratar, para podernos, para que el diálogo fluya, como debe ser, es el tiempo, Eglis, de calidad que dediquemos a nuestra esposa, y como decía este jingle de entrada, a nuestros hijos. Claro que sí, es muy importante, porque ese es el ejemplo que les estamos dejando para sus futuras familias. Entonces, bueno, estamos hablando de aprende a comunicarte con tu pareja. Seguramente muchos estarán, bueno, yo esos dos puntos creo que los tengo aprobados, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya vamos a decir los dos primeros porque nos están sintonizando ahorita. El diálogo es un encuentro amistoso y a mayor serenidad, mayor comunicación. Bueno, la sinceridad también tiene que ver, y es el tercer punto, que la sinceridad no disminuya el respeto. Así es, es indispensable que cada uno externamente diga, exprese lo que internamente siente. Claro. A veces nos quedamos solamente, bueno, mejor me quedo callado, no voy a decirle por qué, para qué. No, ahí tiene que ver sinceridad, es así, Eglis. Claro, fíjate que cuando nos quedamos callados somos una bomba de tiempo. Y cuando explotamos vamos, claro, es peor. Pero, este, esa sinceridad tiene que ir con el amor. La verdad no te da derecho a usar un lenguaje que no tenga caridad, que no tenga amor y que vaya a dañar al otro. Entonces, este, yo puedo decir la verdad, claro que sí, pero tiene que ser con amor, en un lenguaje constructivo, que edifique, como dice el Señor, usa palabras que edifiquen, que edifiquen a la comunidad. Y nuestra comunidad, nuestra primera comunidad, es nuestra casa. El hogar, sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que dicen, es que yo soy así, yo soy muy sincero. Yo le digo la verdad a la gente en la cara. Una cosa es decir la verdad y otra cosa es faltar a la caridad. Y eso que yo le digo las cosas, porque yo soy sincero a la gente en la cara, porque yo digo siempre la verdad, puede caer en la falta de respeto. Claro, entonces, por eso tenemos que decir la verdad, no es maquillarla, no es maquillarla, no es maquillar la verdad, ni es arreglarla, no. Es decir la verdad, pero con caridad, con amor. Y fíjate esto importante, que tenemos que decir lo que sentimos, porque siempre hablamos de lo que pensamos, es que yo pienso, yo pienso, yo opino, yo pienso, pero no hablo de lo que yo siento. Y resulta que el corazón es el que manda, el corazón, mis sentimientos tienen mucho que ver. Y si yo no tengo armonía en mis sentimientos y coherencia entre mis sentimientos y mis pensamientos, pues no puedo tener una coherencia en mi vida, ¿no? Sí, otro punto es, la actitud pacífica frena la agresividad. La actitud pacífica frena la agresividad. Y eso nos recuerda en el libro de los proverbios, capítulo 15, versículo 1, lo siguiente. La suave respuesta aparta el furor, más la palabra y fíjate, más la palabra suave, más la palabra y diente, hace subir la ira. Ah, bueno, ok. Me parece que no estoy leyendo. No es que hoy estás cumpliendo un año más, o sea, no, es que tú llegaste hasta los 25, ¿no? Claro. Claro, pero no son los lentes. No. No, no, los lentes no son. Por eso estoy yo. Sí, mira, la ira, el orgullo y la agresividad son grandes obstáculos para encontrar juntos la verdad. Con actitud pacífica y humilde estamos dispuestos a reconocer que el otro tiene la razón y que yo puedo estar equivocado, porque no siempre yo tengo la razón. Tengo que pedirle al Señor que me dé la humildad de reconocer cuando yo he fallado. Y generalmente si hay una falla en la familia es porque yo también he fallado, porque la familia es un conjunto, es un engranaje. Entonces, las responsabilidades, las malas acciones no son aisladas, son fruto de algo que viene mal y en la familia todos somos un conjunto, o sea, todos somos una unidad. Claro, una unidad, cada quien con sus propios errores, pero también con muchas virtudes. Pero tengo que reconocer que si tú estás fallando, a lo mejor es porque yo también estoy fallando, o sea, tiene que haber una falla. Siempre nos gusta buscar un culpable, claro, pero no mi responsabilidad. Y con esto me acuerdo de una historia, iban así rapidito. Sí, tú sabes que hace muchos años, las mujeres, sí, hace muchos años, las mujeres, había un sacerdote que, un santo, San Vicente, entonces las mujeres se iban a confesar con él porque él tenía mucha fama. Él tenía una fama de arreglar los hogares y tenía fama de que él le daba a la gente un agua que era como un agua milagrosa, donde los hombres decían, no es que cuando mi mujer va a hablar con San Vicente se transforma. Entonces, bueno, mira lo que hacía San Vicente. San Vicente llegaba y agarraba el agua y la bendecía y le decía a la mujer, toma, usted se va a llevar esta agua para su casa. Y cuando esté discutiendo con su esposo, cuando su esposo empieza a discutir, usted se toma un traguito de agua y no se lo traga, o sea, usted agarra un buche de agua, no lo pasa hasta que no se hayan calmado los dos y puedan hablar. Entonces, así pasaba y llegaban las esposas y bueno, fíjate, el agua de San Vicente dio muchísimo resultado. Entonces, ahorita hay que dar mucha agua de San Vicente, no solo a las esposas, a los esposos, a todos, a los hijos, pero tenemos que tener, recuerdan eso, el agua de San Vicente en nuestras casas para tomarlo en esos momentos de ira. Mira, claro, porque eso nos va a hacer calmar, porque acuérdate que el enemigo huye donde hay humildad y donde hay ira, ahí está el presente. Entonces, importante. Otro punto, el quinto es, el sentirse libre suprime muchos complejos, no se puede acudir al diálogo con complejos de superioridad o inferioridad, eso sucede mucho, ¿verdad? Claro, claro, hay muchos complejos. Hay que tratar de disminuir estos complejos. Tenemos que pedirle al Señor, pero para eso, primeramente Dios es el que puede sanar el Espíritu Santo, es al que tenemos que pedirle que nos ayude a sanar esos complejos internos, esos miedos interiores. Esa sanación interior que cada uno de nosotros necesita y que puede venir de pequeños, que puede venir incluso desde el vientre materno y que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya sanando. Pero con esos complejos también tenemos que ayudarnos tanto el esposo como la esposa, porque a veces es el mismo, el propio esposo, la propia esposa o los padres con los hijos que hacen que la persona tenga ese complejo. Porque le dice, tú no sirves para nada, es que no hablas ni bien, es que no sabe ni explicarse, es que no. Y entonces, en vez de ayudarlos, de motivarlos, de incentivarlos para que se comuniquen y para que expresen sus sentimientos, lo que hacen es poner una barrera que los bloquea. Se reprimen, se reprimen, se cierran y quedan como lo contrario de libertad que es. El cautiverio, exacto, quedan cautivos. Se cierran y no les da y no les permite. Presos. Ese complejo de inferioridad en este caso sería, ¿verdad?, que los ata y no pueden decir lo que realmente piensan. Otro punto, el pluralismo coordinado, buen camino para la verdad total. El pluralismo coordinado, buen camino para la verdad total. No tenemos que insistir en las cosas que nos desunen, pero tenemos que insistir en lo que nos une. Porque es que cada uno de nosotros tenemos ideas diferentes. Y que tenemos que hacer, unir esas ideas para sacar el bien común, el bien común, lo bonito. Lo que pasó o ha pasado en nosotros, que nos ha permitido estar juntos. Todas esas cosas es lo que nos ayudará. Mira, Dios es tan sabio, Dios es tan santo, que permite que una pareja se una, que sean diferentes, Iván. Si los dos fueran iguales, todo el tiempo irían para un mismo camino. Pero el Señor quiere que haya así como, como en esas fuerzas que son contrapuestas, ¿verdad? Uno habla para un lado, el otro habla para el otro. Pero así como se dice, cónyuges van bajo el mismo yugo que es Cristo, van hacia una misma dirección. Entonces, no puede empezar a pensar igual. No podemos pensar igual porque somos diferentes. Empezando que hombre y mujer son completamente diferentes, de naturaleza diferente. Y por cultura, por educación, por formación, somos diferentes. Pero en el Señor podemos coordinar nuestras palabras, nuestros pensamientos, para que tenga éxito la familia entera. Así es. Vamos a escuchar un tema musical y ya de eso venimos. ¿Cómo vas? De Casa de Oración. Mi casa es Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Bien, estamos hablando sobre aprender a comunicarte con tu pareja. Y en familia también. Y en familia también hemos estado hablando sobre unos itens en los cuales debemos cumplir unas normas, así como en un juego, ¿verdad? Donde los esposos son los contendores, así se dice. Claro que sí. Pero buscando siempre el beneficio. La unión. Jugar para el mismo equipo. Exactamente. La unidad, que es lo que el Señor quiere. Dios quiere habitar en la unidad. Y también fíjate, en esas reglas que nosotros debemos poner en nuestra casa, en nuestro hogar, se impone la claridad para hablar el mismo idioma. El mismo idioma. Nosotros hablamos en idiomas diferentes, Iván. No es que de repente tú hables inglés y yo hable francés. No. Estamos hablando en el idioma español, castellano. Pero eso de hablar en el diferente idioma es que tú hablas muchas veces quizás en tu propia perspectiva, en tu propia forma de ser, con tus problemas, jugando individualmente. Tú estabas hablando ahorita de jugar en el mismo equipo, ¿verdad? Ajá, fíjate. Entonces es como que estuviéramos en el mismo equipo, pero tú eres individualista, no pasas la pelota para que el otro la toque. Estoy sorprendido, la verdad que sí. Qué más, mi amor, qué más. O sea, exactamente. Entonces no estás haciendo pase, sino estás jugando individualmente. Eso es hablar en el mismo idioma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarnos la pelota. Mira qué bonito estoy usando yo esto. Que pudiéramos nosotros, de repente en familia, agarrar una pelota y poder lanzárnosla para que cada quien, cuando la tenga, pueda comunicarse. Sería muy bonito. Pero esto tiene que ver como ese contraste entre la Torre de Babel, ¿sí? Y entre la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En la Torre de Babel se hablaba el mismo idioma, pero ¿qué había? Había orgullo. Soberbia, orgullo, porque todos querían ser como Dios, querían construir una torre para llegar al cielo. Pero en Hechos de los Apóstoles en la venida de Pentecostés que había diferentes idiomas, diferentes lenguas. De Mesopotamia, de Frigia, Panfilia. Bueno, ahí dicen, ¿verdad? Que uno casi que se los aprende cuando están leyendo esa parte. Este, pero, pero había unión, había unidad, unidad. Querían todos que, todos entendían el mensaje. ¿Por qué? Porque estaba actuando, ¿quién? El Espíritu Santo. De los unidos. Entonces, si tú estás hablando con tu esposo, con tus hijos, y no entienden lo que tú quieres decirle, mira, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Que los ponga a todos en un mismo pensar, en un mismo vivir, en un mismo actuar, en un mismo sentir. Porque solo el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar, ¿a qué? A entendernos, a comprendernos, a amarnos, a perdonarnos, a ayudarnos. Bueno, a todo lo bonito que es lo que el Señor quiere. Sí, es lo que el Señor quiere para que haya una buena comunicación y así, por supuesto, participar en lo que Dios quiere. En una familia unida, en una familia bendecida por Dios, y cómo no, que seamos, podemos ser nosotros esposos testigos para otras personas. Pero mira, otro punto es saber escuchar el potencia, saber escuchar potencia a la buena voluntad. Ay, Dios mío, hoy me estoy raspado. Son los lentes. Son los lentes, seguro. Dice la carta a Santiago, capítulo 1, 19, que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse. Claro que sí, tenemos que escuchar definitivamente, saber escuchar, porque es que nos gusta mucho hablar y poco escuchamos. Y entonces muchas veces cuando a nuestros esposos lo que hacemos es discutir y pelear y pelear con nuestros hijos, pero no los hemos escuchado. O a veces ellos están hablando y nosotros estamos escuchando con lo que queremos escuchar, más no con lo que nos están diciendo, con la verdad, con lo que ellos nos están dando. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, que nosotros podamos escuchar siempre con interés, con interés. Y poder quitarnos todas esas, todos esos pensamientos que nos están rondando, todas esas armaduras que tenemos y que nos, cuando llega el mensaje, entonces en vez de escuchar lo que estoy diciendo, lo que tú me quieres decir, escucho lo que yo quiero oír. Pedirle al Señor eso, pedirle al Señor eso, que nos dé como esa libertad de escuchar también en el amor de Dios, en el amor del Espíritu Santo. Y solo ahí eso va a potenciar que mi buena voluntad es de saber escuchar, porque ya yo te voy a escuchar con los oídos de Cristo Jesús. Ya te voy a ver con lo que el Señor quiere que yo pueda descubrir en ti. Entonces, por eso es importante, vuelvo y repito, pedirle al Espíritu Santo, mis hermanos, cuando vayamos a entablar un diálogo, cuando vayamos a imponer un castigo, cuando vayamos a hacer una corrección, Espíritu Santo siempre por delante. Bueno, por delante y dentro de nosotros, por supuesto. Así es. Eglis, no cabe la menor duda, y tú acabas de decir algo, que ya lo hemos repetido en varios de los puntos, ¿no? Y es pedir siempre la asistencia del Espíritu Santo. No cabe la menor duda que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para poder tratar de llevar y hacer un esfuerzo para poder tener una buena comunicación, una comunicación efectiva con nuestro cónyuge y con nuestra familia. Por lo tanto, este, uno de los últimos, para ir cerrando ya, es hablar con Dios ayuda al diálogo con Dios. Hablar con Dios ayuda al diálogo. Nos habla el libro de Tobías, el cual queremos compartir, ya lo hemos hecho en varias oportunidades acá en nuestro programa, que este libro de Tobías, en el capítulo ocho, versículo cuatro, nos habla de esa oración que Tobías, junto con Sara, toman y hablan, se levanta, dice textualmente, se levanta, y Tobías le dice a Sara, levántate, vamos a orar, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios para que nos ayude, para que nos sane, para que nos libre de aquello que nos está haciendo daño. Perturbando. Nos está perturbando, en este caso, que era esa lucha espiritual que tenía Sara y Tobías. Y Dios los escuchó, indudablemente. Dios participó allí con sus ángeles y pudieron ellos lograr esa victoria. Y que les da, por lo tanto, nosotros parejas, si estamos viviendo en este momento una circunstancia en la cual no nos permite establecer ese diálogo como pareja, como esposos, como marido y mujer, como una sola carne, pues es el momento de poder hacer que parte de este diálogo, parte de estas normas, para tener un mejor diálogo efectivo, está, indudablemente, hablar con Dios, que esto nos va a ayudar grandemente en nuestra vida conyugal. Mira, Iván, si nosotros supiéramos realmente como parejas lo que vale, lo que vale la oración de los esposos. Dice el Señor en su palabra que cuando dos en la tierra se pongan de acuerdo para pedirle algo al Padre en el cielo en el nombre de su Hijo Jesucristo, el Padre del cielo se los concederá. Si nosotros, si nosotros realmente supiéramos cuánto, cuánto vale eso, el ponernos de acuerdo, el unirnos en oración para pedirle, para suplicarle al Señor, bueno, cuántas cosas en nuestras vidas se nos habrían evitado, se nos habrían solucionado, o serían más sencillas, más llevaderas, la crianza de nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestra situación económica. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier problema. Porque estamos, estamos precisamente poniéndonos de acuerdo, de acuerdo para pedirle al Señor y es promesa de Dios. Y el Señor no se contradice en su palabra, no se contradice en su promesa. Entonces, es muy, muy necesario que esposos oren, oren todos los días, todos los días, y a cada momento, no solamente cuando tengamos un problema, sino en todo tiempo, a tiempo y a destiempo. Así es, y como empezamos al principio de nuestro programa, en el primer segmento, que hablamos de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9, en adelante, que nos habla y Pedro nos reafirma, y nos dice, no vuelvan mal por mal, ni injuria por injuria, al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos han sido llamados a heredar una bendición. Eso es lo que anhelamos en nuestro hogar y en nuestra familia, llevar esa bendición, transmitir esa bendición. ¿Y cuál es esa bendición, Eglis? La felicidad, la paz, la armonía en el hogar, que es difícil, sí, muy difícil, pero estamos llamados, o sea, ya hemos sido llamados, así como Jesús ya dio la vida por cada uno de nosotros, por nuestro pecado, por nuestra falta, y nos ha permitido que hoy tú y yo estemos acá, y nos estás escuchando este programa, has permitido, el Señor ha permitido que tú has escuchado palabra de Dios, y es porque Él quiere esa bendición para ti, para mí, para nuestra familia, y para nuestro hogar, para nuestro país, que tanto nos necesita. Así que ese es el llamado, permitamos que el Señor entre a tu hogar, a tu familia, así como lo hizo Sara y Tobías, en esa carta, en ese libro de Tobías, capítulo ocho, y cual le invitamos para que lo lean, y como pareja, como matrimonio, en el nombre de Dios, levantarse ante esa dificultad, para que el Señor actúe a través de sus ángeles, y Él mismo, y luchar esa batalla espiritual para que los haga victoriosos en el nombre de Jesús. Amén, claro que sí, claro que sí, ya estamos llegando al final. Bueno, les damos gracias, y los invitamos a todos, a todos, que de verdad, pues, oremos, que nos unamos en oración, y que nos unamos en ese diálogo, en ese diálogo, primeramente con Dios, para poder hacerlo después, con mi hermano, que mi esposo, mi hijo, mi familiar, mis padres, y el Señor, pues, irá guiando nuestros pasos. Así es. Definitivamente, el Espíritu Santo guía nuestros pasos, hermanos. Bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, la parte técnica de nuestra hermana y amiga señora Zayda, frente al micrófono, mi esposa, Elis, quienes hablan, Iván, les decimos Dios les bendiga, y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido, y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga, y hasta la próxima.